Javier Milei es elegido presidente de Argentina, señores. Me encuentro con la UGI, vamos a ver este pequeñito reportaje para entrar en contexto sobre esto. Así que ya tú, Chávez, vamos allá, dejen su like y suscríbanse. Soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender. El economista ultraliberal Javier Milei se dio a conocer gracias a la vehemencia de sus diatribas económicas y declaraciones en contra de lo que califica de casta política parasitaria y ladrona. Casi un recién llegado a la política, el domingo rompió el molde del bipartidismo argentino y logró alcanzar la presidencia con sus promesas de dolarización, de dinamitar el Banco Central, reducir el tamaño del Estado y recortar el gasto público. El problema es que hoy la solución está en manos del problema, que son los políticos, los políticos no son la solución. Nacido en Buenos Aires en 1970, de joven Milei jugaba fútbol y cantaba en una banda que versionaba canciones de los Rolling Stones. Estudió Economía en la Universidad de Belgrano e hizo dos posgrados en instituciones locales. Ha publicado varios libros y también ha sido acusado de plagiar párrafos enteros. Soltero y sin hijos se hizo conocido en programas de televisión en 2015, participando en furibundas tertulias económicas. Luego sus comentarios alimentaron las redes sociales y alcanzaron a los jóvenes. Milei trabajó en la actividad privada hasta 2021, cuando ganó un escaño como diputado de Buenos Aires con una coalición recién formada, La libertad avanza. Desde entonces dominó la agenda mediática con comentarios que escandalizan al statu quo. Tras ser elegido diputado, Milei rifó su salario en un gesto de desprecio hacia las prebendas de los políticos, a quienes responsabiliza de la debacle económica del país. Su discurso también se lleva por delante la agenda de derechos progresista. Niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres, considera el aborto un asesinato y estima que las políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas. También rechaza el consenso de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura establecido por organizaciones de derechos humanos al estimar la cifra en menos de la tercera parte. Tras una primera vuelta en la que salió segundo, Milei debió buscar acuerdos y apagar sus declaraciones incendiarias. Así consiguió el apoyo de la conservadora y anterior rival Patricia Bullrich y del expresidente liberal Mauricio Macri. Milei deberá asumir el poder el 10 de diciembre por cuatro años. ¡Viva la libertad, Grajo! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Y a terminar con el quillerismo! Bueno, Uggis, este... Yo te voy a ser honesto, ¿ya? Este señor siempre me cayó bien cuando veía varios videítos de él y una cosa de la que siempre me gustó de él era que él tenía... Era que él se expresaba de Dios muchísimo en muchos videos y yo soy muy creyente de Dios y cuando tú tienes a Dios de tu lado, tuyita, todo lo bueno puede pasar. De verdad, que también para no ser tipócrita, yo a él lo veía como que si fuera un loquito y la gente lo tenía como un loco, lo tiene como un loco, pero siempre como que, no sé, el carisma de él me caía súper bien. Este... Yo para serle honesto a la gente, yo no sé absolutamente nada de lo que tiene que ver con la política, nunca me he metido en eso, me estoy enterando de varias cosas viendo este video de él, pero me cae bien. No sé qué tú opinas. Yo sé que hay mucha gente que está en shop con esto, pero ¿cuál es tu opinión, Uy? ¡Dame la luz, como dicen en RD! A Argentina le ha pasado lo mismo que nos pasó a nosotros. Votaron por mi ley para que no gane Massa. ¿Cómo él puede sentirse victorioso si las personas han votado por un loquito porque no seguir teniendo lo que tienen ahorita? Porque si bien es cierto él no es el presidente, Massa es el ministro de Economía. ¿Y quién ayuda o hunde mucho un país? Es el ministro de Economía. Porque tienes que ser inteligente para saber llevar las cosas. Pero bueno, parte de lo que ha dicho mi ley y en lo que yo discrepo, quitemos sus creencias religiosas. Eso acá no entra en tela de juicio. Porque si se fuera por creencia religiosa, entonces tu país también tendría la economía estable y no la tiene. No, no, no. Pero ojo, yo no estoy diciendo que... O sea, yo pongo lo religioso porque... Porque te cae bien porque habló de Dios, pero aquí viene. No porque habló de Dios, es una buena persona. No, yo sé. Yo sé. Entonces, aquí es esto. Uno. ¿Cómo él va a querer realizar algo que pasó hace dos siglos? El señor quiere legalizar la venta de órganos. ¿Tú te puedes imaginar si en Argentina legalizan eso? ¿Cuántos crímenes van a haber por gente que necesita trasplantes? Es uno. Dos. Quiere quitar la educación gratuita que la tiene Argentina, cambiándolo por un tema de vouchers. Es decir, el que quiere estudiar, recoge su voucher y estudia. O sea, ya la educación no sería obligatoria. Entonces, ¿qué hace eso? Que retrocede el país. Tres. Quiere agarrar y cerrar el Banco Central de Reserva de Argentina. ¿Qué país funciona sin un Banco Central? Claro, claro. Ahí tú tienes razón hoy. Entonces, yo te pregunto. Ok, está bien. Se sabe que el peso argentino está devalorizado completamente. Pero pul. ¿Pero qué se hace? A nosotros nos pasó. Ojo, que yo no estoy diciendo que Fujimori fue el mejor presidente. No, no, porque eso no lo hizo Fujimori. Eso lo hizo el consenso de en ese momento Hernando de Soto con otros dos economistas que tuvieron esa idea de quitar la moneda que teníamos en ese momento, poner el sol peruano y así tratar de regularizar. Él les ha dicho claramente a todos los argentinos que tienen sus ahorros en pesos que sus ahorros ya no valen, que sus ahorros ya no sirven. Quiere dolarizar a Argentina porque él dice que a Ecuador le funcionó. Pero por favor, voy a decir algo que yo escuché el otro día. No lo que le funciona a una persona le funciona a tres millones más. Claro, eso es verdad. Cada país es un mundo. Cada país conoce su economía. Cada país conoce de qué vive. Cada país sabe de qué puede explotar, de qué puede vivir. Tu país vive del turismo. Nosotros de las importaciones. Y así sucesivamente. De la agricultura, de diferentes cosas. De los minerales, de diferentes situaciones. Entonces, ¿cómo él plantea esto? ¿Habrá mucha gente que está a favor de él? ¿Habrá mucha gente que está en contra de él? Yo no estoy a favor ni en contra. Pero me parece que todo lo que propone es bien tirado de los pelos. Él está en contra del aborto. Sí, está en contra del aborto, ¿verdad? Pero quiere cerrar el ministerio de la mujer. Sí, es que... Entonces, ¿a qué voy? El tipo no tiene claro ni lo que quiere. Voy a ponerte... Pero entonces, espérate, perdón, pero entonces, ¿por qué la gente votó por él? Porque a votar por Maza votan por él. O sea, ¿los argentinos prefieren que se lo lleve el quien lo trajo? No, no se trata de eso. Yo te voy a decir, ¿los peruanos preferíamos que nos lleve el quien lo trajo o era el miedo de volver a votar por Keiko? Claro, tenía miedo porque ya traía una historia de su padre. Entonces, era el miedo de volver a votar por alguien que ya está como ministro de Economía, que es peronista, para que entonces votar contra alguien que no conocen. Pero no entra, no entra un... O sea, las personas que votaron por él no ven una brecha de algo bueno en este señor. Pero aquí veían una brecha de algo bueno en Castillo. La gente que le creía y que lo seguía le veían una brecha y hay mucha gente que hasta el día de hoy sigue a favor de él. Y si el bro del hace algo bueno, que lo haga. Bienvenido sea, pero tú no puedes pararte en Televisión Nacional y decir, yo no voy a pedir, voy a andar pidiendo perdón por tener pene. ¿Cómo tú si vas a ser el presidente vas a decir eso? ¿Cómo tú si vas a ser el presidente vas a quitar de tu país la educación sexual en el colegio? A ver, por favor, yo te lo voy a decir como madre. Es cierto, hay muchos padres que no les enseñan educación sexual a sus hijos en su casa y es verdad que muchas cosas de la educación vienen de casa. Eso es totalmente cierto. Pero también está el niño que no tiene culpa de nada. Es decir, hay niñas y niños que no tienen ningún tipo de instrucción en su casa porque hay papás que son sumamente conservadores o retrógrados y los quieren llamar y no les hablan de nada y los niños no saben nada. Hay mamás y hay papás que están en su derecho si ellos quieren porque son madres y padres, pero a los niños les enseñan por decirte, este, el aparato reproductor de una mujer se le llama hijita, tú tienes vagina, hijito, tú tienes pene. No, le ponen sobrenombres a cosas que no están bien. Claro, ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces, este, ese tipo de situaciones, el decirle, mira, tú tienes que cuidarte por esto, por esto y ese tipo de cosas. Yo entiendo que, por ejemplo, el tema de la reproducción y eso se enseña a una determinada edad y está dentro del curso de, bueno, mi época se llamaba Ciencias Naturales, hoy día creo que tiene otro nombre, este, y así sucesivamente, pero tú no puedes quitar algo a lo que la educación de tu país está acostumbrado, con lo que ha ido creciendo, con lo que ayudas a muchos niños. No estoy diciendo que les metan ideología de género, no lo confundan, porque ese es otro tema aparte. Yo estoy diciendo que educación sexual se basa en brindarle a los niños, o sea, por favor, este es un método anticonceptivo, a las niñas esto es tal cosa, ¿por qué? Porque lamentablemente, si bien es cierto, estamos metidos en el modernismo, no todos los padres lo aplican. Vuelvo y te hago una pregunta, por ejemplo, él es presidente ahorita, ¿tú crees que no haya varias personas que lo asesoren y digan, mira, tú dijiste tal cosa en tal tiempo, yo creo que eso tú tienes que quitarlo? Puede ser, y ojalá que sea así. O sea, ¿no podemos darle el beneficio de la duda? Puede ser, y ojalá que sea así, es lo que te vuelvo a repetir, pero con como él se ha mostrado y las ideas que plantea, tiene una que otra que están bien, se ven bien, suenan bien. Porque yo voy a decir algo que va a sonar quizás tonto, porque como le dije, yo no sé mucho de política, pero está bien lo que tú dices, yo vuelvo y digo, tan loca la gente como quiera, o sea, porque a pesar de que sí, no le van a dar el voto al masa, la gente ve algo en este brother. No ven nada, tú no te diste cuenta de lo que pasó aquí, de verdad. Bueno. Vuelvo y te repito, si la gente hubiese tenido, o sea, aquí estaba López Aliaga, estaba Hernando de Soto, estaba Keiko y estaba Castillo. López de Aliaga, ¿qué hizo? Empezó a hablar tontería y media y terminó fregándose solo. De buena suerte, eres alcalde de Lima y ya te diste cuenta que todo lo que habló se quedó a la mitad. Claro, claro, claro. Entonces, si hubiese sido presidente, por el mismo camino nos íbamos. Por Hernando de Soto, decían que Perú no era Lima y que Hernando de Soto era el candidato de la gente con dinero, por decirlo así. Y finalmente quedaban Keiko, que era un mal conocido, y Castillo, que era un mal por conocer. En el momento de las elecciones, todo el mundo sabía que cuando tú votas viciado o nulo, cogen los votos, hacen fraude. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué pasó? La gente empezó a votar por Castillo, por su propuesta fue, vamos a decirlo diferente, liberal, sus frases, ¿no? De que no más pobres en un país de ricos y tal, lo que pasa es que él se olvidó de decir que él no iba a seguir siendo pobre en un país rico. A él se le olvidó decir que no estaba hablando en general para todos los peruanos, sino que estaba hablando por él. Sus hijos iban a dejar de estudiar en un colegio estatal en Cajamarca para venir a estudiar al Rufel en Lima. A él se le olvidó, no fue claro. Y así, nosotros tenemos de conocimiento por este amigo que nosotros tenemos que tiene su taller en Gamarra, que toda su familia, que tienen su casa en Andahuay, las que hacían la gente del partido de ellos, iban y los extorsionaban para que salgan a marchar y tú les preguntabas a los señores que por qué marchaban y no sabían ni siquiera por qué estaban marchando cuando han metido preso a Castillo. Entonces, eso voy. Ellos han estado en la misma situación que nosotros. Ellos, según ellos, han tratado de escoger el mal menos peor, por así decirlo. Claro, claro. Nada más. Ahora, que hay que, no sé, pues, hay que esperar que les vaya mejor porque no hay que ser mezquinos. Hay que desear que a ellos les vaya bien, que las cosas salgan bien, que el señor mañana se levante, se caiga de la cama y diga, ya. Y tenga otros. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer esto así, lo voy a asesorar. Y él es economista que me sorprende mucho lo que él dice de cerrar el Banco Central porque él es economista y él sabe en base a qué funciona la moneda de un país, por Dios. Hay muchos pensamientos raros de este, de este nuevo presidente de Argentina, pero vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda. Ustedes déjenme ahí en los comentarios qué opinan sobre este tema. Discúlpenme porque yo no sé mucho de política, simplemente yo veo y digo de otra opinión. Y habla huevada. Así que ya ustedes saben, mi gente, dejen su like, suscríbanse y no se pierdan el otro video que vamos a hacer hablando de varias cosas que están pasando con extranjeros aquí en Perú. Así que ya tú chavo, eso es Xeneko, show con la ugui que está aquí ya da. Está molesta. ¡Gracias! ¡Gracias!